Gareth Bale no tiene límites y no se cansa de continuar bromeando a costa del Real Madrid. Esta vez fue con un comercial de BT Sports en el que bromea una vez más con su preferencia de jugar al golf que con el Real Madrid. En el spot de la conocida televisión, los directivos deciden quitar el límite de cambios, algo que parece no gustar a muchos jugadores, sobre todo a Gareth Bale, que le pilla jugando al golf. A Alexander-Arnold contacta con el Gales y le dice, al fin vas a tener la oportunidad de jugar algún partido. La reacción de Bale lo dice todo. Hay que recordar que en noviembre del año pasado, Bale posó con una polémica bandera que rezaba. Gales, golf y Madrid en ese orden. Hoy precisamente 1 de septiembre se cumplen 7 años de la contratación de Gareth Bale por el Real Madrid. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.